Oigan, no, déjelo. ¿Cómo la palabra es que en estos días? En estos días se encuentra un pasturso con otro pasturso. Entonces le dice un pasturso al otro y es que, ¡Jole, Roberto! ¿Qué horas tenés? Dice, pues, las 10 menos 10. Dice, si tenés 10 menos 10 no tenés nada, pendejo.